Estamos con Román Yuch. Ante todo, Román, preguntarte qué es tu actualidad hoy. Bueno, qué tal, un saludo grande para todos. No difiere mucho de la actualidad de la mayor parte de la gente. Trabajando la mayor parte del tiempo desde mi casa, de manera remota, y esperando a que en algún momento esto nos devuelva parte de lo que fue nuestra vida anterior y que nunca supimos ni creímos que se nos iba a alterar tan rápidamente. Bueno, y estás ahora bajo el mando total del programa de Osvaldo Hueve, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? Me siento raro, me siento muy raro. La verdad es que es una situación particular, que implica mucho dolor, que implica tenerlo al turco presente a toda hora, pero al mismo tiempo, aunque parezca una contradicción, sentir su ausencia. Porque la realidad es que para mí siempre fue un placer ser parte del programa, pero fundamentalmente, y esto no tiene nada que ver con el resto de mis compañeros, con quienes la paso muy bien. Bueno, no debería ni aclararlo, ¿no? Pero para mí compartir cada momento con Osvaldo era no solo un placer, sino un aprendizaje y no tenerlo en todo momento reactiva la noción y el dolor de la pérdida, básicamente. ¿Y van a seguir como cumpliendo los principios que él quería para su programa Pelota de Trapo? Mirá, no es una decisión que dependa de mí esa, pero en cuanto al modo individual, en cuanto a la forma de ejercer la profesión, desde ya, eso no solo no se cambia, sino que en algún punto te diría que hasta es una imposición personal. Yo aprendí a trabajar y crecí trabajando al lado de personas como Osvaldo. Entonces, no solo no lo cambiaría por su ausencia, sino porque es la manera que tengo y que concibo mi trabajo. Básicamente es así de sencillo y como creo que interpretaba de alguna manera esos principios que también ponía en la práctica a Osvaldo, es que empatizábamos también y teníamos la relación que teníamos. ¿Y con toda la gente de competencia terminaste bien? Sí, tengo buena relación con cada uno de ellos. No estoy en contacto con todos, pero con quienes tengo contacto, sí, el recuerdo es un recuerdo muy lindo porque fueron años muy lindos de mi vida. La verdad es que fueron años de mucho aprendizaje, de mucho desarrollo, de muy buenos recuerdos. Después, bueno, la vida, la profesión, las elecciones personales, profesionales, nos van llevando de repente a distintos caminos, pero cuando yo recuerdo mis años en Continental en competencia, lo que me parece siempre son los mejores recuerdos. La televisión, habíamos leído el año pasado, o este año, que te elogiaban por tu trabajo, pero como que había cambiado el gobierno, prescindían de tus servicios en Canal 7. ¿Eso te dolió mucho? ¿Cómo lo tomaste? Sí, por supuesto. Si dijera que me pasó inadvertido, estaría mintiendo. Me resultó doloroso, pero no me resultó solo doloroso por la puntualización o por cómo me afectó a mí. Me resultó doloroso porque no es eso lo que yo quiero para mi vida ni para mi país. No hablo de política, no me gusta hablar de política porque no siento que tenga nada muy interesante para decir, más allá de tener mi postura, obviamente, pero nunca me expreso públicamente respecto a algo que siento que no voy a decir nada interesante para que alguien pueda escuchar. Por eso, en general, vos verás que en mis redes sociales de lo único que hablo es de situaciones que atañen a mi profesión. No critico a quienes hacen lo contrario porque, además, justamente, el valor agregado, la gracia que tienen las redes sociales es que son de uno, lo representan a uno, y ahí cada uno vuelca lo que quiere, pero yo solamente hablo de mi trabajo. Pero, bueno, en este caso concreto, sí, yo formé parte de la estructura periodística del noticiero durante cuatro años y con el cambio de gestión que tuvo que ver con el cambio de gobierno, digamos, me dijeron que no iba a estar más, no hubo ninguna razón profesional, de capacidad, simplemente de un día para el otro, además, y una persona que no conocía me lo comunicó. La realidad es que yo había trabajado previamente en el canal de Deporte B cuando el gobierno era el anterior al que dejó de estar hace nueve meses. O sea que, y de hecho, así soy yo, yo no mezclo ni pongo en la balanza cuestiones políticas o ideológicas, me dedico a hacer mi trabajo y además creo que, salvo que uno lo ponga de manifiesto muy concretamente, nuestro trabajo no tiene nada que ver con la política, digamos, cuando uno habla de deporte en general, de fútbol en particular, sinceramente no veo la manera al analizar un partido o al contar una noticia que uno pueda ponerle, insisto, salvo que quiera, mucho contenido ideológico. Eso fue lo que me permitió esa clase de versatilidad y trabajar. Mis únicas dos experiencias trabajando para el Estado han sido esas y fueron con distintos gobiernos, o sea que no tiene que ver con que yo elegí trabajar en una situación específica. Pero bueno, la diferencia fue que en esta última se tomó una decisión verticalista, digamos, y decidieron que ya no estuviera más. ¿Y cómo ves el periodismo de hoy? Bueno, es una pregunta muy amplia. Es muy difícil sintetizar una respuesta. Veo al periodismo como un espacio tan amplio, variopinto y con desniveles, como seguramente cualquier otro dentro de una sociedad. El del periodismo tiene la diferencia de que tiene mucha exposición, que está muy condicionado por las cuestiones políticas en general, y el periodismo deportivo no hace a la excepción, digamos, no es la excepción. Pero bueno, a mí en general no me gusta hablar de los colectivos, no me gusta hablar del periodismo. Siempre hablo de los periodistas, no del periodismo, porque no soy nada corporativo, a mí no me gusta la cosa corporativa. Defender los principios del periodismo, no, no. Yo no hablo de periodismo, hablo de periodistas, porque me parece que es mejor y es más fácil de individualizar. Y en ese sentido, hablando de periodistas, ¿cómo le puede pasar a cualquiera y cómo a muchos les debe pasar respecto a mi capacidad o a mi manera de ejercerlo? Siento que algunos me representan un poco más y otros por ahí me representan un poco menos, aceptando también que en general esta es una profesión muy compleja, cada día más compleja, cada día más precarizada, en donde además muchas veces, no todos, pero una cantidad seguramente más importante de la que uno podría desear, hacen lo que pueden y no lo que quieren. Entonces, a veces uno termina cediendo a algunas cuestiones por poder mantener una fuente de laburo, por ejemplo. ¿Y te gusta escuchar programas deportivos o no? No escucho mucho programas deportivos, la verdad que no escucho mucho programas deportivos. Vos me estás hablando de radio, además. Sí, o televisión también, si te gusta algo en especial. Puedo mirar ratos de algún programa, pero muy advertido, además de lo que voy a ver en cada uno de esos programas. No, yo no me siento a ver un programa en donde sé que se va a debatir, en el que en pos del show periodístico, uno va a decir blanco y otro va a decir negro, porque eso es parte del show, y uno va a gritar o va a levantar la voz un poco más que otro. Si me siento a ver eso, no me escandalizo, porque sé con qué me voy a encontrar. Y si quiero ver un programa más de análisis, que hable más del juego, en donde el debate sea un poquito menos visceral, o igual de visceral, pero un poco más analítico, más profundo, sé también a dónde tengo que ir y qué tengo que ir a buscar. Básicamente eso, digamos. Siento que es una época en donde aplica mucho una idea que dice que el periodismo es un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. O sea, lo que se sabe, o lo que se quiere mostrar, es que se sabe de muchos temas, pero cuando hay que ahondar en el detalle, cuando hay que profundizar el conocimiento, la realidad es que lo que se tiene es una idea genérica de todo, pero profunda de nada. Bueno, eso es un poco lo que pasa. Eso es un poco lo que se necesita, eso es un poco lo que se vende, y eso es un poco lo que se consume. ¿Y crees que se abusa, por ejemplo, de algunas cosas? Por ejemplo, cuando había fútbol antes de esta pandemia, cualquiera que hacía estudios centrales, por leer la página Promiedo, ya creía que era suficiente como para hacer estudios centrales. Bueno, eso, yo no sé si está bien o está mal. Está, ya a esta altura, no importa, lo digo de manera exagerada, no importa lo que pensemos porque es un hecho, no importa si estamos de acuerdo o no, es lo que pasa. Yo siempre creí y siempre voy a seguir creyendo lo mismo, que todo el trabajo, como le he dicho más de una vez a colegas y a chicos que estudian, todo el trabajo que uno hace de divisiones inferiores, como si fuera un jugador de fútbol, todo lo que a uno lo va ayudando a crecer, toda la experiencia que va metiendo en la mochila que carga en la espalda, siempre va a servir, nunca va a estar de más. Fundamentalmente porque además, el día en el que pueda aparecer una oportunidad importante, eso es lo que te va a permitir sostenerte. A veces llegar, como dice la frase, no es tan difícil, sino lo difícil es mantenerse. Y cuando uno tiene una base de la pirámide más grande que la punta, lo más probable es que esto te dé continuidad. Es una época en la cual todo es mucho más efímero, todo se quiere más rápido, todo se necesita ya, es el tiempo de la instantaneidad, es el tiempo de la ansiedad, es el tiempo de la no espera, es el tiempo que vivimos. Y uno puede sostener algunos de esos principios con los que se formó, pero también en algún lugar hay que aceptar que la realidad es esta. Y que muchas veces también lo que se demanda es eso. Ante eso es que uno tiene que tratar de amacarse sin traicionarse, digamos. ¿Seguís relacionado con TNT Sport o no? Sí, sí, yo trabajo en TNT Sport. Sí, claro, claro. ¿Estás ansioso por la vuelta al fútbol? ¿Cómo lo vivís? Sí, sí, claro. Me gustaría que el fútbol vuelva, me gustaría que vuelva pronto, me gustaría que vuelva y una vez que vuelva sea un punto de partida, que no se detenga. Entiendo que es algo que más temprano o más tarde, y creo que no va a ser tan tarde, se va a dar, va a llegar, porque creo que respetando protocolos y todas las normas que empezaron a formar parte de nuestra cotidianidad, hay que convivir con el virus. creo que en líneas generales, más allá de excepciones, que obviamente son las que se transforman en noticia, porque son eso, excepciones, la sociedad aprendió que hay una cantidad de costumbres, de nuevas costumbres, que va a haber que respetar hasta que aparezca la vacuna, aceptando también que contagiarse probablemente va a formar parte de nuestra vida cotidiana. El fútbol también lo entendió y por eso ha vuelto a la actividad. Van a seguir apareciendo contagios porque es muy difícil creer que los jugadores de fútbol no se van a relacionar con el medio, con pares, y en la medida en que vos te relacionás con otros ya sabemos que estás en condiciones de poder contagiarte. Pero bueno, eso es parte de la vida también. La clave es testear. En la medida en que se testea se descubre quién tiene el virus y en la medida en que se descubre quién tiene el virus se lo aíslan. ¿Sos fanático del fútbol internacional o no? No, fanático no. Me gusta mucho, lo veo, lo disfruto, disfruto mucho del buen fútbol, pero no, soy un consumidor intenso porque los fanatismos no me gustan en nada. Los fanatismos te enseguecen, los fanatismos no te permiten pensar más allá de tu idea. El fanatismo te pone en un lugar en el que yo me siento hablar de un tema con vos y cuando hables vos va a parecer que te estoy escuchando, lo único que estoy haciendo es dejándote hablar. Partimos de una conversación en la cual yo tengo razón y eso no es una conversación sincera. Si yo me siento a debatir con vos, si soy un fanático no voy a escuchar tu idea, no voy a aceptar que tu idea puede ser buena y no dejo ni el más mínimo resquicio a la posibilidad de que vos puedas convencerme de que tu idea es buena y que yo puedo tomar algo de tu idea. Eso es el fanatismo. Soy en muchísimas cosas un consumidor apasionado, ferviente. Te diría que el deporte en general, me gusta mucho ver deporte, mucho ver deporte, no solamente fútbol. Pero fanático no soy fanático de nada. ¿Y cómo vivís a la distancia de esta crisis de Barcelona? Como algo que terminó de mostrarse ahora pero que ya venía dando señales de deterioro desde hace un par de años largos. La eliminación contra la Roma fue una sorpresa. La eliminación contra el Liverpool por el hecho de que el equipo había ganado 3 a 0 en el partido de ida sonó como un poco más extraña de lo normal si uno veía el rendimiento del equipo y la última frente al Bayern Múnich fue la crónica de un final anunciado. Nadie podía imaginar ni el más optimista alemán ni el más pesimista catalán que el resultado iba a ser el que se dio. El resultado fue un accidente el resultado fue una anomalía en ningún partido con dos fuerzas aún con esa distancia puede darse como se dio de que un equipo haga ocho goles pero me parece que es un modelo agotado el del Barcelona es un modelo que colapsó y que en función de la falla la falla en cada una de las tres patas necesarias para la construcción de un proyecto que son los dirigentes la dirección técnica y los jugadores en la medida en que fueron empezando a aparecer fallas en cada una de estas tres patas es que se fue se fue viciando y se fue esmerilando el modelo para terminar colapsando ahora contra el Bayern Múnich creo que el Barcelona no supo ver a tiempo algunas cosas que venían pasando y en la medida en que no lo supo ver o lo quiso disimular el final termina siendo mucho más disruptivo de lo que tal vez hubiera sido en otro contexto y hace un rato hablaste del periodismo y mucho se habló con la selección argentina si Messi ponía los amigos o no parecía una novela de todo lo que se hablaba ¿cuándo creías vos de eso que estás tan cerca? No, no estoy tan cerca ni quiero estarlo no, no, no estoy no estoy cerca sinceramente no 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 me va por ahí la verdad es que no no indago en esas cuestiones creo que el concepto del club de amigos se entiende perfectamente a donde apunta pero en su momento que fue el mundial 2018 digamos el último escenario en donde estuvo buena parte de esa generación la verdad es que me cuesta creer podríamos debatir tal vez respecto a un nombre dos nombres que tendríamos que pensar incluso cuáles porque la verdad no se me ocurre ahora mismo pero si yo tuviera que armar un equipo de fútbol me gustaría tener a esos amigos quiero decir me parece que fueron todos jugadores porque son del tiempo pasado de la selección que no llegaron a donde llegaron y se mantuvieron en donde se mantuvieron por ser amigos de Messi simplemente basta ver en los clubes en los que jugaban y los resultados que obtuvieron y como yo no soy de los que creen que el segundo es el primero de los últimos y no creo que salir segundo es un fracaso creo que tuvieron campañas en la selección sensacionales creo que es un grupo que no pudo coronar con un título pero con ese mismo criterio todos los que no ganaron previamente también en algún lugar formaban parte del club de amigos de que había empatía no me cabe ninguna duda que Messi los prefería adentro y no afuera por supuesto yo no creo que Messi haya decidido este no tiene que estar en la selección que es un manejo en algún lugar si se quiere también muy argentino sí probablemente en el mundial de Italia 90 Ramón Díaz no lo jugó porque Maradona no lo quería y Bilardo prestó atención a ese detalle de Maradona y y vos me preguntas ¿está bien o está mal? no está mal pero pero bueno en el combo cuando vos tenés al mejor también probablemente tengas que ceder algo para todo lo que te va a dar y es una lástima claro que es una lástima pero en ese sentido en ese sentido concreto y más allá de la idiosincrasia y de la forma de ser de cada uno de sus distintos países creo que tiene que ver con la condición humana Benzema no jugó el mundial 2018 porque estaba peleado con algún otro compañero y algún alemán por ahí quedó afuera de la lista del 2014 porque no tenía tanta empatía con otro compañero estamos hablando de relaciones humanas y en ese y en ese vínculo de relaciones humanas de lo que estamos hablando es de eso de personas y de egos y de competencia y de amistad y de personas que en este caso son jugadores que por ahí muchos crecen y forman parte de un seleccionado durante 10 años es lo mismo que nos puede pasar a nosotros en una empresa trabajando en un área de una empresa hay gente con la que tenés más relación hay gente con la que tenés menos no vas a hacer algo para que alguien que no te cae tan bien lo echen pero si aparece una situación en la cual puedes llegar a lograr un ascenso un amigo tuyo o otra persona con la que no tenés demasiada relación no vamos a ser creo ni vos ni yo tan hipócritas de no decir que nos gustaría que le vaya mejor a aquel con el que tenemos más relación Volviendo a Waldo Hueve encontró un material del año pasado cuando le hice una nota y yo le decía que a veces la gente lo extrañaba en su relato y él decía bueno la gente se tenía que acostumbrar y cambiar el dial y ahora estoy por Radio Universidad de Córdoba sí yo creo que el turco el turco es una marca registrada el turco es parte de la banda de sonido de nuestra vida y lo digo desde Capital Federal lo digo desde un lugar en donde la oferta es mucho más grande y en donde por la decisión de Osvaldo que lo hace todavía más grande porque habla de su deseo de seguir afincado a su lugar mucha gente muchas personas muchos oyentes no me gusta hablar de la gente porque la gente es la nada muchos muchos que escuchan radio muchos que consumen fútbol muchos que saben del poder de la radio aún en un tiempo como hoy infinitamente menor ante la penetración de la televisión y el fútbol en vivo transmitido por tele a distintos horarios lo que le ha hecho perder mucho público a la radio muchos por aquí y es entendible por todo esto que te digo no tienen ni la más mínima idea de quién es Osvaldo Hueve y de lo que Osvaldo Hueve ha representado para la radio y para para esa ambición y ese concepto lamentablemente tan enquistado tan enquistado de la radio postergada porque no es de capital y en ese sentido lo que el turco ha hecho toda su vida fue extraordinario porque yo siempre digo cuando me preguntan y qué hubiera pasado si el turco hubiera vivido en Buenos Aires mi respuesta es siempre la misma y aplica a otros nombres no hubiera sido el turco no hubiera sido el turco con la necesidad que él tuvo siempre de cuando y te hablo de la experiencia personal comentar un partido que él relataba juntos un domingo a las 7 de la tarde que el partido termine a las 9 hacer media hora de post partido y salir volando de la cancha que fuere 9 y media porque él tenía un colectivo a Río Cuarto que salía a las 10 y media salir volando con el taxi y yo llevarlo a él antes de volver a mi casa a retiro para que él mirara el reloj y llegara a las 10 10 y 10 y que le alcanzara con esos 20 minutos como él decía para higienizarse un poquitito y por ahí si tenía un poco más de tiempo tomarse una cervecita con un sándwich mirá lo pienso y me emociono y subirse al colectivo y viajar a Río Cuarto para el otro día a las 6 de la mañana ya estar en su lugar y vos me preguntás pero no tenía un hotel donde poder dormir en una cama acá tranquilo darse una ducha descansar y viajar al otro día a la mañana por supuesto que la tenía pero él sentía ese deseo irrefrenable que lo tiraba al pago y bueno eso era el turco y eso era Osvaldo si se hubiera vivido acá probablemente toda esa creatividad toda esa espontaneidad toda esa locuacidad toda esa inventiva todo eso que lo hacía único probablemente no lo hubiera tenido y tenía magia también yo recuerdo no sé si te acordarás pero hace 7-8 años atrás en el estadio de San Lorenzo estabas vos solo comentando y él relataba desde Río Cuarto ¿tenía magia hasta relatar por televisión? es que hay gente que nació con un don hay gente que nació tocada por la varita mágica y llega un momento en el que la gente que va a ver un recital de Charlie García no espera que él cante como cantaba hace 25 años lo va a ver no va a escuchar ¿entiendes lo que digo? va a haber un mito va a haber ahí a alguien parado que en algún momento va a cantar un poco que en otro momento va a vocear porque en realidad vocea más de lo que canta pero lo que quiere es decir yo veo a este mito porque puse un ejemplo de un tipo cuya vida no tiene nada que ver con la de Osvaldo ¿no? Charlie es como Diego tienen 60 o 70 años de vida pero de la nuestra es como si tuviéramos 150 años ya vivieron 5 vidas en una y si algo tenía Osvaldo y eso también es parte de la sorpresa de su situación y de la de lo absurdo de la muerte y del misterio de la vida es que era una persona que era muy joven que se cuidaba mucho y entonces no había ninguna señal que nos pudiera llevar a pensar en lo que pasó pero a donde apunto es a la magnitud de esa clase de personas ¿no? o de personajes escucharlo relatar a Osvaldo era asistir a un momento único y si lo hacía por televisión la grandeza de lo que hacía quedaba expresada en que por momentos vos sabiendo que lo hacía por televisión no podías creer que no estuviera en la cancha y quien no lo sabía si vos no se lo advertías nunca lo hubiera ni pensado que no estaba en la cancha y él también tratando de hacer un poco de homenajes a esto me decía un excompañero como Gustavo Gutiérrez de Cadena 3 que yo le decía las veces que vino a la cancha de Colón se lo veía un tipo muy tranquilo muy amable que saludaba a todo el mundo y como era él me decía el único defecto que tenía que era muy ansioso y lo que decías vos que quería volverse enseguida de Río Cuarto y que en las transmisiones estaba ansioso por comenzar pero después que era un tipo sin problemas y que era verdad que era muy tranquilo en su vida Sí el turco era un tipo bueno insistimos con lo que hablábamos recién es muy difícil si vos sos muy ansioso para todo en tu vida no aceptar la tentación habiendo tenido tantas veces la oferta de no venirte a vivir a Buenos Aires que es el reino de la ansiedad si vos querés seguir viviendo en tu lugar es porque más allá de esa ansiedad de la que vos hablás él prefería otro tipo de velocidad de vida ¿no? otro tipo de ritmo yo creo que esto que dice Gustavo es verdad pero creo que esa ansiedad para su trabajo tenía que ver por el deseo de hacerlo por el placer de hacerlo en todo caso el turco era muy ansioso en dos cosas que amaba muchísimo su trabajo y su familia él quería él quería que empezara la transmisión para poder desarrollar su trabajo que lo amaba profundamente y poder volver a encontrarse con sus afectos a los que amaba profundamente él quería volver a encontrarse con su perro él quería volver a estar con su esposa él quería volver a tener contacto con sus hijas caminar por la plaza principal de Río Cuarto y que los tacheros lo cargaran por algún resultado algún partido sentarse en el bar a tomar un café con los amigos esa era la ansiedad de él después un tipo si tuviera que agregar algunos detalles de su personalidad un tipo muy firme en sus convicciones también había algunas cosas que a veces lo ponían un poco gruñón pero bueno eso tenía que ver con su postura con sus con sus ideales en ese sentido Waldo era era gente como queda muy poca muy principista muy romántica en muchas en muchas cosas hasta te diría con un con un sentido del idealismo como como quien quien no querría tener ¿no? un aspiracional en ese sentido ¿me entendés? a mí me gustaría ser como él porque sé que difícilmente uno puede ser como él ¿qué balance hacés de tu carrera hasta ahora? yo estoy muy feliz con mi carrera estoy muy contento poder vivir de lo que me gusta haber desarrollado tantos años ojalá lo pueda ser hasta el último día de mi vida y a partir de mi carrera y de mi profesión que es la que siempre quise desarrollar vivir de eso en un país como este me me hace sentir un privilegiado siento que le di mucho siento que 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 mi profesión en líneas generales me devolvió acorde a lo que yo le di no 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 diría yo no le debo nada y la profesión no me debe nada a mí sí siento que que probablemente yo le deba pero no porque yo hice menos sino porque conozco y esto no es falsa modestia siempre lo digo y lo pienso conozco muchos pero cuando hablo de muchos muchos de verdad colegas que tienen enorme capacidad enorme capacidad y no han tenido el privilegio la fortuna la suerte de vivir algunas experiencias que yo pude vivir a lo largo de mi carrera y eso se lo agradezco a la profesión porque no digo que es azar porque cuanto más me entreno más suerte tengo dice el bicho ¿no? pero pero sí no soy tan soberbio de creer que la suerte no juega creo que juega y creo que la tuve creo que la ayudé mucho pero creo que la tuve ¿y hacés comparaciones o te sentís más cómodo de comentarista que tu etapa anterior de vestuarista? no, no no hago comparaciones no creo que son etapas exactamente eso disfruté muchísimo en mi época en la que en la que hacía vestuarios yo creo que en realidad más que más que el disfrute solamente del rol tiene que ver esto que hablábamos antes el lugar en donde estaba posicionada la radio porque los chicos que por ahí hoy hacen este trabajo el de vestuarios no es por ahí que no quieran o que no tengan la capacidad para para poder desarrollar distintos tipos de trabajo de investigación o o producciones especiales lo que ocurre es que hay algo muy concreto y es lo que los inhibe lo que los inhabilita y es que las transmisiones de radio la mayor parte no tienen previa o tienen una previa muy cortita porque un partido va pegado a otro lo que a mí me permitió lo que en nuestra época nos permitía en la época en la que yo hacía vestuarios por ejemplo con el chavo Fuchs que nos recuerdan mucho esa época en la que los dos trabajábamos juntos es que la transmisión en la radio empezaba a la una del mediodía y el partido de mínima de mínima empezaba a las tres y media de la tarde a veces a las cuatro a veces a las cinco entonces nosotros teníamos que armar previas de cuatro horas y armar una previa de cuatro horas desde ya descartando que uno de cada cien no uno de cada diez podía escuchar las cuatro horas pero pero teníamos que armar un producto teníamos que armar un espectáculo radial que resultara atractivo sobre todo porque además la radio tiene una magia que la hace única uno puede tener la radio ahí y oírla y en algunos momentos escucharla ¿se entiende? uno puede tener la radio ahí prendida como una compañía y vos la estás oyendo pero mientras tanto estás en otra cosa el sonido de la radio te acompaña cuando aparece algo y te resulta interesante escuchá prestás atención le ponés el oído bueno esas previas nuestras de cuatro horas por ahí apuntaban a eso a que de repente en algún momento alguien que venía oyendo la transmisión se pusiera a escuchar un momento de la radio esa es la parte muy linda y muy atractiva de nuestra época de la radio si querés hasta agregale que también es un dato poderosísimo que en nuestra época los partidos terminaban y en prácticamente todos los vestuarios de todas las canchas nosotros nos metíamos adentro del vestuario para hacer las notas y vos hablabas con el jugador que querías y te quedabas un ratito hablando con el jugador que querías ahora los periodistas no entran más a los vestuarios muchos de los protagonistas en la mayor parte de los clubes atienden en conferencias de prensa cambió mucho la relación entre el periodista y el protagonista y eso bueno hace que la posibilidad de distinguirte de sobresalir sea mucho más difícil también bueno recién nombraste lo de la una de la tarde que para muchos no sé si llamar fanáticos oyentes de radio era como un rito continental y escuchando afortunadamente sí la verdad es que era como una especie de ceremonia era un ritual llegaba a la una del mediodía del domingo empezaba el gran domingo y vivíamos un tiempo que empezaba y a partir de ese momento podía podía disparar para cualquier lado pero bueno es lo que te decía recién a veces es estar en el lugar justo en el momento justo yo hubo muchos sábados a la noche en donde no es que dejaba de salir porque si tenía ganas de salir con mis amigos salía igual pero me quedaba en mi casa con un doble casetera pegando frases de distintas notas que había hecho durante la semana armando producciones especiales que después redactaba en un texto en donde ponía poner el pie de inicio y el pie de cierre de cada una de las frases y era un trabajo artesanal y vos me preguntás ¿te pesaba? no yo era la persona más feliz de la tierra preparando eso y cuando después lo hacía en la transmisión y salía bien sentía que que valía la pena el trabajo solo por eso y encima lo hacía en un ámbito con colegas extraordinarios y me preparaba para trabajar en un partido fantástico y me pagaban por eso y disfrutaba de eso y empezaba a la una y terminaba a las nueve de la noche y eran ocho horas en las que era nada más ni nada menos que feliz y ahora se vienen los 100 años de la radio esta semana te sentís indudablemente parte porque formaste aquel programa como hablamos recién también de competencia que marcó un hito en la radio y la verdad que sí no, no me siento para eso y la verdad es que no realmente siento que la historia de la radio no se va a detener en mí ni un microsegundo pero sí bueno como un integrante de un momento de un espacio de la radio concreto que definitivamente sí tiene guardado un lugar sobre todo por una cuestión generacional cuando yo me encuentro con amigos colegas o desconocidos que tienen entre 30 y 55 años la referencia para competencia para las transmisiones de fútbol para el tiempo del momento de un milagro que hacíamos en competencia para algún comentario de algún partido para ese tipo de situaciones sí es un es un dato muy fuerte el saber que hay alguien a quien sin que vos te dieras cuenta lo llevas y lo proyectas en el tiempo por algo que esa persona también se acuerda de haber vivido y que te tiene a vos como protagonista eso es y cómo llamarías que ese era como un periodismo sano que no buscaba ni el chumerío ni nada por el estilo no no jamás me vas a escuchar a mí no me gusta mucho usar los absolutos el nunca el siempre el jamás porque te vuelve muy prisionero de eso pero en este caso sí vale el jamás jamás me vas a escuchar a mí decir que esto es sano o esto es enfermo o que esto es limpio o esto es sucio en todo caso porque no creo ser nadie además para decir esto está bien o esto está mal pulgar arriba pulgar abajo no soy nadie no soy la reserva moral del periodismo para nada creo que sí era un tipo de periodismo que respondía a una línea editorial si querés en ese sentido sí como hablábamos antes vos te sentabas a escuchar ese programa ojo así como te digo una cosa también te digo otra porque no 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 creo que competencia fuera la perfección y ahí está la gracia cada uno consume o toma aquello que le resulta interesante si vos querías escuchar primicias si vos querías que te dieran la última novedad si vos querías que te cuenten qué pasó en ese vestuario en ese momento en el que Gustavo y Román tuvieron una discusión no era competencia el lugar para escuchar no era ese el ámbito en el que te ibas a enterar de esas cosas ahora si vos querías escuchar cómo jugó ese equipo y qué es lo que podía estar pasando en ese equipo para que eso derivara en una discusión ahí sí quizás estabas en el lugar justo ahí está y qué le dirías a los oyentes que extrañan todo ese momento y que a veces es irrepetible y les diría que que está bien que lo extrañan porque desde adentro desde afuera porque los oyentes estaban afuera pero estaban adentro los oyentes son parte del contenido de un lugar diferente pero son parte del contenido está bien que lo extrañen pero me parece que como hablábamos antes la vida la vida y el periodismo también fue transformándose fíjate que no digo evolucionando digo transformándose y vos me preguntás bueno pero no hay un lugar para esa clase de periodismo sí creo que hay un lugar lo que ocurre es que para que esa clase de periodismo tenga un lugar de relevancia tenga un lugar con notoriedad tiene que aparecer alguien que se sienta muy identificado con eso y que lo quiera sostener de una manera casi contracultural porque la cultura hoy va para el otro lado no para ese entonces tendría que aparecer alguien porque los espacios esos siguen existiendo existir existen lo que ocurre es que no tienen un lugar tan relevante no están no están en lo que podríamos decir las radios líderes el mainstream pero siguen existiendo ¿cómo podrían ocupar un lugar relevante? y bueno tendría que aparecer alguien que maneja programaciones de lugares relevantes y decir yo quiero recuperar eso y después ver si funciona porque también este es otro problema nosotros creemos que eso es muy lindo porque nos gustaba a nosotros hace 20 años habría que ver hoy si 20 años después sigue habiendo tanto público para eso quizás estoy hablando en voz alta estoy como tomando un café imaginario con vos quizás ni esa vieja competencia hoy sería competencia quizás hoy mantendría cierto espíritu y ciertos principios que son irrenunciables que son innegociables pero también en alguna cosa tendría que transformarse porque de lo contrario terminaría siendo un programa cautivo terminaría siendo un programa muy de nicho ¿se entiende? hay como algo que se rumorea en la calle siempre como que el periodismo político nos sacó al excelente periodista relator que es Víctor Hugo ¿tenés alguna opinión al respecto? ¿preferís no opinar? no, no opino no, no opino me ubicaría en un lugar que no corresponde de ninguna manera imaginate que si además hasta ahora salvo por Osvaldo por por ese vínculo afectivo que me unió siempre no hablé de ningún nombre propio menos lo haría en un contexto como este ahí está cuando llegan a cinco de la tarde y arranca pelota de trapo perdón te quiero decir esto porque porque lo entiendo acepto y comprendo tu pregunta o tu inquietud pero pero no 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 me pondría nunca en un lugar que pudiera dar una respuesta además que que pudiera pudiera satisfacer lo que lo que vos lo que vos o quien pueda ver este zoom espere no, no, no paso como se dice pero tu respeto hacia Víctor Hugo como creador del programa de competencia y todo lo demás está siempre no, por supuesto lo que lo que Víctor Hugo Morales Víctor Hugo para el mundo como marca hizo dentro del periodismo deportivo no solo está lo ubica en un lugar del Olimpo del periodismo y como relator de fútbol bueno no hace falta ni que nos detengamos un instante cuando llegan a 5 de la tarde y tenés que arrancar pelota de trapo si nos va a lo hueve tenés como una espina ¿qué te sucede? tengo un dolor sí tengo un dolor que que está siempre que está siempre presente y que creo no se va a ir nunca no se va a ir nunca en todo caso con el paso del tiempo tal vez ese dolor vaya dejándole un lugar más fuerte al recuerdo a la memoria de los lindos momentos pero pero el dolor no se va a ir jamás nunca hablamos de para ir terminando la nota deseamos del regreso del fútbol la gente que está tanto tiempo en la casa lo espera ansiosamente aunque lo tengan que ver por televisión vos lo vivís así con la tranquilidad que te vemos a cuando vuelva la Copa Libertadores y todo lo demás cuando se dé el lugar estará en el momento apropiado no te enloques ni nada por el estilo no bueno lo que pasa es que es muy poco lo que cada uno de nosotros podemos hacer desde nuestro lugar y no está ni mal ni bien porque además estamos ante una situación de algo absolutamente extraordinario no hay parámetros para para decir esta situación comparada con aquella otra la vivo con más tranquilidad porque no hay otra no hubo un momento en el que viviéramos lo que nos está pasando ahora y por más que nos juntemos todos los futboleros y digamos queremos que vuelva el fútbol o queremos que vuelva la Copa nuestro deseo no va a generar que el virus se vaya o que la pandemia desaparezca o que no haya que respetar los tiempos que hay que respetar entonces que haya fútbol es una buena noticia me gusta pero habrá que esto se ha hecho muy largo además como para entrar en la desesperación porque además si uno se desespera no va a obtener nada positivo porque ansiosos abstenerse porque si vos esperas que las cosas se resuelvan antes de lo que deben resolverse lo único que te va a generar es frustración ¿quién puede decir cuándo va a terminar todo esto? digamos tenemos una única certeza o creemos que la tenemos y es el día que aparezca la vacuna tampoco sabemos cuándo va a aparecer la vacuna parte de lo que estamos viviendo creo que nos genera el hastío que nos genera y la incertidumbre que nos genera porque ya lamentablemente ¿no? porque así es el coronavirus lo fuimos aprendiendo no sabemos nada pero fuimos aprendiendo ya no es que nosotros solos no sabemos nada los que saben también te dicen sabemos menos de lo que creíamos que sabíamos entonces no no hay nadie que cuando uno escucha diga le creo ciento por ciento a este porque el que te dice algo con absoluta seguridad mañana asume que esa seguridad que tenía no es tal entonces bueno es una carrera mental yo digo que es una carrera mental creíamos esto sí hay que reconocerlo que era una maratón que iba a durar cuarenta y dos kilómetros ya lo pasamos hace rato los cuarenta y dos seguimos corriendo y cuando creemos o podemos soñar con que lo que tenemos ahí adelante es el cartel de la llegada nos damos cuenta que no que lo corren y todo el tiempo lo corren es como decía Galeano pero de las utopías ¿para qué sirve la utopía? si cuando uno cree que llega se da cuenta que no está ¿para qué sirve la utopía? bueno para seguir caminando es lo que nos motiva con esto pasa lo mismo el final de esta pesadilla no lo tenemos mientras tanto hay que seguir caminando ahora sí termino con estas dos represiones de tus dos programas de radio que estuviste cuando lo acompañaste a Osvaldo Hueve por lo que él me dijo en la noche del año pasado nunca te hizo sentir como que era su partener sino que te ponía a la par siempre por supuesto pero eso habla de la grandeza de Osvaldo el turco hueve tenía tenía algo que lo hacía grandioso y fuera de lo común en esta profesión el turco socializaba su conocimiento para vos socializar tu conocimiento para compartir lo que sabes tenés que tener dos virtudes que muy poca gente muy pocos tienen en este ambiente en la vida en general pero en este ambiente en particular tenés que tener seguridad y generosidad tenés que tener seguridad de que aquello que compartís no te vuelve a vos menos de lo que sos porque el otro sabe lo mismo que vos sabés y que vos le estás que vos estás compartiendo o recibiendo de él ¿se entiende lo que digo? ¿qué es lo habitual? no, si vos te equivocás en algo yo me doy cuenta que te equivocás pero no te lo voy a decir por ahí bueno, a veces reconozco uno no le dice algo al otro que se equivocó porque no tiene tanta confianza pero muchas veces no tiene que ver con la confianza tiene que ver con no, mirá si yo le digo esto que está haciendo mal lo va a empezar a hacer bien entonces por ahí me supera si lo hace bien esta fantasía muy chiquitita muy muy miserable si querés Osvaldo no la tenía no la tenía porque era muy generoso para esto que vos acabas de decir ponerte a vos a su misma altura y no hacerte sentir que él era el conductor y vos un compañero sino ponerte al mismo lugar o sea hacerte brillar eso habla de mucha seguridad y de mucha generosidad también porque al mismo tiempo tiene que ver con esto yo me siento tan seguro que comparto con vos no compito comparto y soy muy generoso y te pongo en ese lugar porque si vos lucís lucimos los dos porque si vos lucís lo que luce es la transmisión no vos en eso Osvaldo era inigualable inigualable ¿Te quedó buena experiencia de haber compartido aire con Fernando Bravo y Moldaski en Continental en tu última etapa? El mejor el mejor es uno de los grandes recuerdos de mi vida es una de las cosas más lindas que me pasaron en mi trabajo en el caso específico de Fernando Fernando es un número uno total absoluto es uno de las de las grandes marcas de la historia de la radio pero pero diría de los medios de comunicación porque uno puede compartir y eso es lo bueno de los medios cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con distintos personajes de los medios pueden no comparar solamente desde el lugar de esto Juan lo hace mejor que Pedro sino de esto Juan lo hace distinto a Pedro entonces lo que hace Juan me gusta por esto y lo que hace Pedro me gusta por esto otro entonces uno puede ir tomando distintas cosas de los próceres de los medios de comunicación y Fernando tiene en su cabeza una idea de para mí hay como una especie de trípode de yo digo de santísima trinidad dentro de los medios de comunicación que son la conducción la animación y la opinión el periodismo digamos no como opinión si vos te pones a pensar en tu cabeza igual que a mí te vas a dar cuenta que te van a ir apareciendo en la medida en que yo voy a hacer ahora esta descripción algunos nombres propios conocemos muy buenos periodistas que opinan muy bien no importa si estamos de acuerdo o no con su opinión estoy hablando de otra cosa que opinan que te dan ganas de escucharlos cuando opinan que te parece que tienen una muy buena construcción de su discurso cuando opinan que te llevan a pensar que te invitan a que vos saques conclusiones incluso insisto interpelándote de manera que vos le terminás hablando a la radio o a la tele no que estás diciendo cuando uno se enoja a veces no comparte conocemos muy buenos periodistas muchos de esos periodistas son conductores y son buenos periodistas y no tan buenos conductores muchos de esos son buenos periodistas no son tan buenos conductores y no son animadores es decir el concepto de un programa desde el lugar del animador porque un programa es un show vos tenés que animar vos tenés que darle gracia tenés que volverlo atractivo tenés que hacerlo brillar al producto eso implica también y tiene que ver con la animación y con la conducción descubrir los climas de un programa si vos venís de una nota con un protagonista o de tratar un tema muy duro áspero fuerte triste de actualidad muy candente y no le des al humorista pegado a eso porque no tiene nada que ver tenés que entender los tiempos y los climas eso no lo sabe hacer cualquiera tiene que ver con la conducción y con la animación entonces como te decía después vos tenés algunos buenos conductores buenos animadores pero que no son periodistas y después por ahí tenés buenos animadores pero no te gusta cómo conducen y no te gusta cómo opinan Bravo es una de esas personas dentro del ámbito de los medios de comunicación que sobre todo en radio pero también cuando he hecho televisión llena todo el formulario excelente conductor excelente animador y aunque no sea periodista el ejercicio de su trabajo de tantos años le ha dado la gimnasia para poder opinar y opina desde un lugar además muy interesante porque como él aún siendo un número uno no tiene ninguna actitud de vivo no tiene séquito no tiene alcahuetes no tiene ni necesita gente que le diga sí señor sí señor todo el tiempo vive en contacto con la realidad permanente entonces cuando opina opina como vos o como yo estás o no de acuerdo con lo que dice pero opina como un ciudadano de a pie opina como un tipo que va al supermercado que viaja en subte que se mueve con la misma naturalidad en la calle con la que nos movemos nosotros eso mirá que hay muchas otras cosas que podría mencionarte que tienen que ver con su nobleza como persona que está por encima de todo esto que te dije imagínate lo que es como persona pero en esto de los medios de comunicación completa ese formulario te hablé mucho de él y nada de Roberto Moldaski Roberto es un amigo y además es un tipo que en los últimos años lo logró proyectar su carrera de una forma exponencial pero lo bueno es que como le pasó de grande como él dice no se le subió todo eso a la cabeza sigue siendo un tipo que disfruta de lo que le pasa en algún lugar también como hablábamos hace un rato muy agradecido de que le haya pasado alguna vez algo que quizás él soñó con que le pasara pero no sabía que le iba a pasar un tipo que vendía camperas e indumentaria en el 11 en el barrio de 11 y hoy bueno hoy mañana va a volver a tener un espectáculo en un teatro en la calle Corrientes y vender entradas para poner el cartelito no hay más localidades todos los días eso es como es como el sueño cumplido cuando el sueño cumplido se le da a la gente buena uno siente que bueno la vida por ahí premia a quienes corresponde que reciban ese premio ahora sí para dejarte descansar A y B en la pregunta ¿tenés algún sueño en la profesión de periodista deportivo? ¿te gusta comentar con alguien en especial de los que están retratando hoy? Mirá sueño si yo pudiera hasta el día en el que me sienta activo básicamente poder seguir vinculado con los medios y vivir de eso no agregaría absolutamente nada si vos me dijeras que la vida que tengo hoy profesionalmente la voy a poder mantener 30 años más dame el papel te lo firmo ya ya mismo si le pudiera agregar algo más digamos no yo creo que no hay que ser conformista creo que hay que tener sueños porque son lo que te motivan como dice una frase de un tema de de Cerati mereces lo que sueñas ¿no? y cuando uno sueña algo como también dice otra canción que Cerati canta con Mercedes Sosa que se llama Zona de Promesas tarde en llegar y al final hay recompensa ¿no? si uno si uno elige el camino y no se aparta del camino y hace las cosas con pasión en algún momento yo creo que la vida a uno lo premia uno tiene que estar atento ¿no? para cuando va a pasar tomarlo ¿no? que no estés distraído y entender esas señales si tuviera que agregarle te decía algo más como decís ¿qué te gustaría hacer? me gustaría volver a hacer algo que hice que era el programa que yo hacía los sábados tirando paredes o un programa de ese estilo un programa porque contestando lo que vos me preguntabas yo no me siento un periodista oye se me cortó esperate que ahí volví creo ¿no? sí no me siento periodista deportivo me siento periodista entonces en la medida en que pueda volver a hacer eso me sentiría muy contento y comentar con algún relator en especial no la verdad que no siento que ya comenté con los mejores la verdad que siento que comenté con los mejores entonces en ese sentido ojalá que todo lo que venga por delante sea buenísimo pero me siento un privilegiado de tan joven sobre todo haber podido comentar con los mejores relatores de la historia de la radiofonía sobre todo te agradezco mucho por la nota Román muy amable por favor Gustavo hasta la próxima y un placer para mí también un placer enorme gracias